¡Espera! 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 Televidentes del canal Cosmovisión, continúo buscando los mejores proyectos Y ahí está mi súper diadema de Halloween, porque hoy en De Todo Un Poco, así no nos vean muy disfrazados, lo vamos a celebrar, a vivir Y desde por la mañana nos estamos disfrutando de todos los disfraces de niños, de bebés, de adultos Y les quería contar amigos de De Todo Un Poco que vi el disfraz más hermoso Una señora por ahí de unos 80 años, tenía unas antenas grandísimas, grandísimas y las antenas alumbraban Y de antena a antena había un letrero grandote que decía La edad está solo en la cédula, feliz Halloween, pero así de grande Y ella hermosa, vestida, con un traje como plateado, con unos tacones así de altos, feliz de la vida Y lo que más me impactó es que estaba con sus dos hijas y con cuatro nietos Triqui, triqui Halloween, disfrutando este día tan especial Esperamos que ustedes también lo hagan desde su casa, desde su lugar de trabajo Y que sea una oportunidad, como nos lo dijo nuestra compañera Lina Mantilla Para sacar ese niño que todos tenemos adentro Para pasarla muy bien en compañía de nuestros familiares y de nuestros amigos Amigos, y Luchito cuéntame que fue lo que pasó al inicio del programa que yo vi que se apodaron unos vampiros De De Todo Un Poco Quebraron Buenas Las cámaras ¿Qué pasó Luchito? Unos cuervos que se te quedaron en tu pelo Ah ¿Son estos mismos? Son esos mismos Pero se convirtieron en vampiros ¿Cómo estás? Feliz de Aleja Luchito, no te estoy escuchando bien Buenas ¿Puedes poner un poquito? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Mis antenitas de vinil Perdón De vampiro De vampiro Ahora sí te detectan Luchito ¿Me escuchaste el por qué? Sí Ahí sí es Que venga o llevamos cámaras al máster ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo André? ¿Qué me dices? Que venga aquí al set o llevamos cámaras al máster No, pero es ahí Ahorita lo vamos a sacar Es Pablo ¿Sí? Sí ¡Qué maravilla! Y entonces, ¿viene o vamos? No, el pa Listo El pa, y te cuento que van a pasar muchas cosas en De Todo Un Poco Tenebrosas Van a pasar, sí, cosas ¿Quieres ver como lo que va a pasar en De Todo Un Poco? Estoy lista Te invito a que mires qué va a pasar Prepara ¿Quién nos visita? ¿Qué es lo que va a pasar en De Todo Un Poco? Me llegaste a asustar Sí, salió del tapete Además porque yo aquí súper bien acompañada Aquí ando hoy Esto es que cambio de diadema ¿Cuál le gusta más, Luchito? A ver, dígame No, a mí me gustan más los vampiros Esta, pero no me la ha puesto la otra ni siquiera ¿Cómo? No me he puesto la otra ni siquiera No, pero yo ya la vi ¿Le puedes dar la espina? Por favor, lúsela, lúsela por favor Ahí voy Dale Ustedes me dicen cuál les gusta más Ah, quiero darle el saludo a nuestro Encargado del órgano del día de hoy ¿Ah, sí? Del órgano, órgano de una catedral Ah, de una catedral Edwin ¡Bravo, Edwin! No sabía que tenías esas habilidades, Edwin ¡Ay! ¡Ay! ¿En el qué? ¡Ale! Estamos al aire No ha pasado nada hoy en Halloween Retomemos el tema, Luchito ¿Cuál diadema te gustó más esta? O la de telarañas Me sigue gustando los vampiros ¿Sí? Tu diadema de vampiros Bueno, entonces, por esta introducción Vamos a estar con la diadema de colores Ahorita voy a retomar la de vampiros ¿Te parece? Perfecto Y mira, lo que se va a poner Lina Ah, esa me gusta también Y tenemos una que puede ser comodín Por ejemplo, para ti o para el doctor Felipe Camacho Verde, muy masculina Sí, está bien O para cambiar las gamas de calle O para cambiar Tiene todo un poco Y bueno, como dijo André Y como dicen muchas personas Hay que dejarse acá a ese niño interior Aunque yo lo quería más Más del exterior Pero bueno, hoy estamos acompañándolos En el día de Halloween En el día de las brujitas Donde muchos padres de familia Hoy van a salir con sus niños Donde muchos niños van a estar disfrutando En fiestas En el colegio Yo empecé a recordar la época de artes Porque las cosas van cambiando Y, uy, que fue esa sombra ahí en la pared Mire, parece que estuviera ¿Cómo se llama? La que le sale esa Que es bastante miedosa Me acuerda Me acuerda de la época de colegios Que yo iba disfrazado Hacían concursos Había regalitos Bueno, las cosas van a ir cambiando Y obviamente los colegios cada vez Buscan maneras de que los niños pasen Pero que también haya como esa disciplina Entonces el llamado hoy Es para que los padres de familia Aprovechen si los niños salen antes del colegio Los disfracen, se disfracen con ellos Salgan a pedir dulces Y que tengan también en cuenta Muchas recomendaciones Hoy, como es día de Halloween Para nosotros un día de diversión De magia con nuestros hijos Y con los niños Que tenemos a cargo Es un día sano y alegre Pero para muchos Que practican sectas satánicas Que hacen rituales Es un día bastante complicado Y más peligroso Si son los niños víctimas de ellos Así que cuidarlos Estas personas Que tienen este tipo de creencias Y que muchas veces Utilizan a los niños Y los involucran En cosas que no son adecuadas Los padres de familia Ojalá todo el tiempo Con sus hijos Revisando los dulces que les dan Porque eso también es importante No dejemos que se aprovechen Personas inescrupulosas Que muchas veces Le pueden dar dulces con droga O dulces dañados Siempre estar atentos Donde estamos pidiendo dulce Con ellos Quienes son las personas Que se los entregan Y por favor No dejarlos solos Los niños son responsabilidad De nosotros Por muy grandecitos Que se sientan Siempre la supervisión De los padres Estas recomendaciones Estas recomendaciones son Para que pasen un día feliz Para que no hayan después problemas Ni hayan lamentaciones Que sea el día de los niños Y que los niños sean Los más cuidados Hoy Bueno Y quiero seguir con más Tengo buenas recomendaciones Para todos los que ven nuestro programa ¿Quieres verlo todo? Que vean todo lo que necesitan Y no voy a decir que son fantasmas O visiones Para que vean Con los ojos de visión Y volvemos con la doctora Diana Flores Consultorio de sexualidad Jueves y viernes Y va dedicado al tema De la sexualidad En los niños Y también más adelante Al creidísimo Doctor Felipe Camacho Porque no se quiso disfrazar Yo sé que no se va a poner Nada de esto Él está en su cuento Y no puede abandonar la ética ¿Será que lo convencemos? Vamos a ver ¿Qué pasa más adelante De todo un poco?